¿Qué es la actina? ¿Qué funciones va a tener y dónde la vamos a encontrar en nuestro cuerpo? Bueno, pues vamos a ver que la actina es una proteína muscular, entonces pues ya sabemos que se va a encontrar en nuestros músculos y la función que va a tener es la de realizar la contracción muscular junto con otra proteína que es la miocina, entonces con la unión de la actina y la miocina es como vamos a conseguir la contracción muscular, lo que pasa es que esto evidentemente lo vamos a ver muy a nivel microscópico y esto va a suceder así mediante que la actina va a formar una serie de filamentos que van a ser los filamentos delgados y la miocina unos filamentos que van a ser más gruesos y con unas estructuras que las denominamos cabezas de miocina por las cuales esto va a ir deslizando por los filamentos de actina y es así como se va a realizar la contracción, entonces para entenderlo bien vamos a verlo en una imagen y así nos va a resultar un poco más fácil, entonces ahora aquí lo que estamos viendo sería a un músculo que lo vemos aquí al músculo y si digamos abriéramos este músculo y miráramos en el interior pues veríamos que tenemos que está compuesto pues de fibras musculares, como podemos ver aquí y luego dentro de estas fibras musculares pues veríamos que también una fibra muscular se forma de miofibrillas y entonces ya en estas miofibrillas que ahora ya sí que estamos a nivel microscópico pues si hiciéramos con un microscopio pues veríamos unas estructuras que llamamos sarcómeros y entonces estos sarcómeros es donde tendríamos a estas proteínas de actina y miocina pues donde todas estas estructuras que forman como una especie de filamentos o de tubos que en este caso los tenemos en azul todo eso es actina que lo denominamos también filamento delgado y los filamentos que son así más gruesos y que los tenemos de color rojo y tienen como esta especie de bultitos serían las cabezas de miocina y los filamentos de miocina entonces este sarcómero que estoy yo ahora marcando está en relajación pues porque se encuentra separado porque vemos la banda H que es lo que determina que tenemos ese espacio de separación y cuando se entra en contracción lo que va a suceder es que se van a juntar hacia esta banda H y entonces pues ya no se va a ver porque se van a juntar y esto ha sido porque las cabezas de miocina van a estar deslizándose para conseguir acercarse al centro y entonces de esta manera conseguimos una contracción muscular bueno espero que este vídeo te haya gustado que te sirva que te ayude ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo visitarnos en nuestra web fisioterapia online puntocom o suscribirte a este tu canal de fisio online un saludo